¡Hola gente! Bienvenidos al canal, yo soy Ararca y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva guía de nuestro querido Red Dead Redemption 2. Hoy os voy a mostrar tres ubicaciones en las cuales nos vamos a encontrar tres objetos únicos que están muy escondidos, que están ocultos y que los nuevos jugadores nunca suelen encontrar. Antes de comenzar con este vídeo, dejadme recordaros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, dejéis ahí un buen pedazo de like y como no, suscribiros también. Si os queda alguna duda, me la dejáis por ahí por comentarios. De hecho, una vez esto, nos vamos al lío de este vídeo de hoy. La primera ubicación a donde nos tenemos que venir, justo hacia el lago o hacia el pantano, mejor dicho, de Lagras al norte de San Denís. Esta es una zona en la que vamos a encontrar mucho luteo, así que os comiendo, como siempre, os aconsejo que le echéis un buen ojo a toda esta zona. Sobre todo a esta casa de aquí enfrente y también a esta, ya que vamos a encontrar bastantes objetos los cuales los vamos a poder vender y demás. Pero lo que nos acontece en el día de hoy es lo siguiente. Nos vamos a bajar de nuestra montura y vamos a venir a este pequeño cobertizo que vemos aquí. Tomamos como referencia la casa, ¿vale? Pues este cobertizo es justo a la parte izquierda de la casa grande y aquí vamos a encontrarnos con cosillas. Podemos echar un ojo tranquilamente a mayor, si nos quedamos aquí no vamos a ver nada, pero si nos fijamos, vamos a pillar el revólver y pillamos la primera persona y disparamos justo aquí, pues se nos romperá. Entonces, vamos a pillar el objeto que ha salido, que es una cabeza encogida, que no tiene mayor valor, pero sí que es un objeto único que está muy oculto, ya que si no te dicen que tienes que disparar aquí normalmente, pues no lo vas a poder encontrar. Un objeto oculto y único de Red de Red, entiendo es para vosotros. Otro objeto que los jugadores nuevos no se suelen encontrar es el siguiente, si nos venimos justo al asentamiento de Hannesburg, justo al lado nos vamos a encontrar con la tumba vikinga. Esta es la ubicación exacta a la que tenemos que venir también, os aconsejo como de costumbre que lo anotéis en vuestro diario para que se quede marcada la zona. Podemos examinar el emplazamiento aquí, varias cosillas, pero lo que os quiero mostrar en este vídeo de hoy es lo siguiente. Si entramos justo por esta zona donde está la tumba vikinga y disparamos a estas calaveras, nos vamos a encontrar con un objeto que está bastante escondido. Y vamos a ir y vamos a pillar la primera persona para que lo podamos ver tranquilamente. No nos deja, sí, ahora sí, ahí está, examinar el peine vikingo antiguo, otro objeto único, otro objeto coleccionable y que, como os decía, los jugadores nuevos no suelen encontrar esto. Nos vamos ya con el tercero y último objeto oculto de esta pequeña guía. Bien, chavales, y ya para finiquitar el vídeo nos vamos a venir hasta la siguiente ubicación. Nos tendremos que marchar justo al norte, las montañas Chrisleys. Aquí es donde está la entrada a un pequeño barranco en el cual vamos a poder conseguir dos piedras preciosas que no tienen mucho valor. Creo que eran 20-25 dólares cada una, pero sí que son objetos únicos y que si los queréis conseguir, pues os tenéis que venir hasta aquí. Vamos a ir despacio para que veáis el camino, ya que lo he subido en un short y me habéis dicho que os habéis perdido un poco. Aquí simplemente tenéis que tirar de frente porque si no os vais a resbalar. Y como os digo, vamos a ir despacio para que veáis cuál es el camino correcto de llegar hasta el final de este sendero. Por aquí nos vamos a tirar, deslizar tranquilamente, nunca vayáis muy rápido, porque si vais muy rápido igual tenéis la mala suerte de que os deslizáis demasiado y fatalmente caéis al vacío. Entonces tenéis bastante cuidado a la hora de venir por aquí. Subimos tranquilamente, ir pillando el camino. No tiene mucha pérdida una vez que estamos aquí, pero bueno. Así que hay un par de cruces un poco raros. Aquí saltamos y vamos a intentar tirarnos. Por esta parte no, porque os va a pasar esto. Si vais con poca vida os vais a matar, es por esa parte de ahí. No os deslicéis como yo acabo de bajar. Por esta parte de aquí podéis bajar y no os vais a hacer absolutamente nada de daño. Y si lleváis poca vida, pues comer un poquillo o fortaleceros antes de tiraros por aquí. Pillamos este pequeño botín que tenemos, un puñado de billetes que son 20 dólares con otros 20 que hay por aquí. Hacemos un total de 40 y un saco de monedillas que son 11 dólares. Nos sacamos 50 dólares gracias a este buen saqueo. Y ahora continuamos nuestro camino. Tened cuidado al saltar aquí, porque si caéis no vais a tener un buen final. Entonces tiramos tranquilamente, con mucho cuidado. Aquí tenemos que volver a saltar. Ojo, cuidado. Volvemos a saltar aquí con algo de carrerilla. Ahí está. Vámonos. Subimos por aquí. Subimos por acá. Seguimos subiendo. Y aquí tenemos que tener bastante cuidado. Ese águila, si le queréis cazar, es un águila que siempre suele tener tres estrellas. Pero bueno, y esa también, ¿vale? Es un buen sitio para cazar águilas. Tener mucho cuidado aquí es lo que os quería decir, porque este es un salto bastante jodido. Ok, yo me he caído más de una vez. Y lo que tenemos que hacer es coger carrerilla sin miedo desde atrás y saltar justo al borde, ¿vale? Vamos a ello. Ahí está. Saltamos al borde. Llegamos. Saltamos por aquí y llegamos. Y aquí encontraremos justo este pequeño nido de las águilas, aparte de unas vistas brutalísimas. Pues encontraremos estas dos piedras preciosas, la molita y la florita. Las pillamos a molita, florita, que la única función, si queréis, es venderlas. Aunque yo os aconsejo que las guardéis como objetos únicos, ya que son los dos únicos objetos así que vamos a encontrar en la aventura de Red Dead Redemption 2. Esto ha sido todo, gente. Espero haberos ayudado. Si es así, dejad ese pulgar arriba. Si os queda alguna duda, me la ponéis por comentarios y por mi parte. Es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.